Hermanos, cuantos alaban su nombre para la gloria de Dios. Aleluya, bendito sea Jesús. Vamos a abrir en esta noche las Biblias. Aleluya. En el libro de San Mateo, capítulo 22. Y vamos a ponernos el pie en reverencia en la Palabra de Dios. Cada uno recibe conforme quiere buscar, hermano. Y el que no busca se sentará y recibirá nada. Y el que quiere recibir, recibirá. Dios le da al que quiere recibir. Por eso la Biblia dice, el que busca hay y el que toca se le abrirá. Si no quiere nada, nada le darán. Libro de San Mateo, capítulo 22. ¿Estamos? Nos ponemos de pie en reverencia en la Palabra de Dios. Porque el aire acá está fuerte. Bueno. Parábola de las bodas. La Palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Rey, dice Jesús. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo, El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Más estos no quisieron venir. Volví a enviar a otros siervos diciendo, Decítanos a los convidados y aquí he preparado mi comida. Mis toros, mis animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Más ellos, sin hacer caso, se fueron uno a la alabanza, a la labranza y el otro al negocio. Y otros tomando a sus siervos los afrentaron y los mataron. Al oír esto, el rey se enojó enviando sus ejércitos y destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, Las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. No sé si pueden guardar silencio, hermano, por favor. Y pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos a los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente, buenos y malos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Y el rey dijo a los que le servían, Atadle de pies y manos y echadle a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Porque muchos son llamados y pocos son los escogidos. Oremos. Padre, glorifícate grandemente. Háblanos en esta noche con tu palabra. Llévanos a casa muy bendecidos a toda clase de sanidades, milagros, señales, prodigios y maravillas en este lugar para la alabanza de tu nombre en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Abén y Abén a su nombre. Dele palmas al Señor, hermano. Tómen haciendo. Ustedes saben que la parábola de las bodas va en forma referencial directa a la boda del Cordero. ¿Sabe que nosotros nos preparamos toda una vida para ese día? Que la razón por la que usted vive en esta tierra es prepararse toda una vida para aquel día especial. A su nombre. ¿Cuántas alaban al Señor? ¿Ustedes saben lo que costó esa boda? Esa boda costó la sangre preciosa de Cristo Jesús en la Cruz del Calvario. Para que usted y yo pudiéramos sentarnos en esa mesa, en la mesa del Cordero y participar de esta maravillosa boda. La Biblia de la Diama en Apocalipsis 19.7 La boda del Cordero una gran fiesta preparada por Dios para nosotros. ¿Amén, hermanos? Aleluya. Ahora, la pregunta dice la Biblia que cuando se preparó la boda de su hijo ¿a quién llamaron? Llamaron a los convidados, o sea, a la gente cercana al Rey. ¿Y quiénes eran los familiares del Rey? Sus hijos. Ustedes son los convidados porque somos los hijos de Dios. ¿Amén, iglesia? ¿Cuánto saben que somos la familia real? Exacto, somos la familia real, hijos del Dios Altísimo. Somos nosotros los convidados, pero cuando los mandaron a llamar unos estaban ocupados en la labranza, otros estaban ocupados en el negocio. Quiere decir que no estaban ocupados sobre lo importante de nuestra vida. Porque lamentablemente, hermanos, vivimos en un mundo que se dedica a otra cosa. Se dedica a acumular riqueza, se dedica a adquirir bienes, se dedica a comprar cosas como si le fueran a servir en el futuro. Pero, en realidad, ninguna de las cosas que usted adquiere, se las va a llevar. Nada de lo que usted, por lo que muchos trabajaron una vida entera, todo eso se va a quedar acá. Y el hombre a veces se enceguece cuando ve la forma de vivir del impío. Porque el impío vive de esa forma. El impío vive pensando en qué va a comprar, qué va a adquirir, qué va a tener. Y su seguridad no es Dios, sino una cuenta bancaria. Su seguridad es tener propiedades y bienes y cosas. Y ustedes tienen un buen ejemplo de esto, hermanos. En el libro de Lucas, cuando habla del rico insensato y dice del rico insensato que él decía que tenía graneros muy grandes. Lucas 12. No tengo dónde guardar mi fruto, dice 12.17. Haré graneros más grandes. O sea, se dedicaba a eso. Y le decía a él mismo, a su alma, alma, come, bebe, recocígate, porque muchos bienes tienes guardados para mucho tiempo. Como si eso fuera el sentido de la vida. Y luego escuchó una voz del cielo que le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién serán? Así es. Luego te presenta delante de Dios y crees que tienes mucho y no tienes nada. Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. con esto no le digo que usted no trabaje. Porque la vida dice que el que no trabaje que no coma. La vida dice en primera de Timoteo 5 que el que no provee para los suyos, mayormente para los de su casa, es peor que un incrédulo ya negado la fe. Así que definitivamente el tema no es no trabajar. El tema es tampoco robarle a Dios su tiempo. Ese es el problema. Que Dios no quiere una parte de usted, Dios le quiere a usted completo. Dios no quiere un pedazo de usted, Dios quiere todo de usted. Y sí hay que trabajar y sí hay que dedicar tiempo también a las cosas del mundo, a trabajo, a las cosas que uno necesita. Porque, hermano, la vida dice ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Pero sí hay que cumplir con el Estado, hay que cumplir con el gobierno, hay que cumplir con el país y también hay que cumplir con Dios. A su nombre. Alábalo porque él vive, hermano. Primera de Timoteo 5, 8, dice el que no provee para los suyos es peor que un incrédulo. Por eso Mateo 6, 24, dice no se puede servir a dos señores. Porque amarás a uno y aborrecerás al otro. Pues así es. Hermano, lamentablemente vivimos en un mundo que corre de acá para allá y el sentido de su vida es ese. Pero no el de usted porque usted es un hijo de Dios y esa boda se ha sido preparada para usted. y nuestro deber es tener, tenemos una vida completa para prepararnos para aquel día. Amén. Amén. Tenemos todo el tiempo de vida que usted necesita para prepararse para aquel día. Ahora mire lo que ocurre. Manda a sus embajadores y nadie quiere venir. Ahí lo dice Juan 1, 11, a los suyos vino. No le recibieron. No le quisieron. ¿A quién le dio la salvación? A los gentiles. Claro, como ellos no querían. Bueno, no quieren venir. Los convidados no eran dignos. Anda a los cruces, anda a las carreteras, a los caminos, a los montes y trae a cuantos encuentres por ahí. Mudo, ciego, manco, cojo lo que haya, tráelos a su nombre. Porque las bodas sí o sí se llevarán a cabo. Con convidados o sin ellos igual se llevará a cabo. Y por eso, para provocarlos a celos, como dice Romano, capítulo 1, 11. Romano, capítulo 1, 11. Dice, fuimos injertados por la fe. El olivo natural que eran ellos, para quienes se hizo esta salvación, que eran los judíos. No fueron. Y a usted lo injertaron por la fe. A ellos los arrancaron por incrédulos y a usted lo injertaron por la fe. Así que usted es tan heredero como ellos, aunque seamos un pueblo adoptado. La Biblia dice que los adoptados tenemos los mismos derechos que los que son también nacidos en casa. Así que usted tiene todos los derechos que tienen ellos. A su nombre. Alábalo porque es mi verdad. Otra de las cosas que dice, y esto es lo que usted tiene que tener en cuenta, en primera de Juan 2, 15, dice, no améis al mundo ni las cosas que están en él. Si algún alma al mundo, el amor del Padre no está en él, porque las cosas de este mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, ni la malagloria de nuestra vida, no proceden del Padre, sino de este mundo. Y el mundo pasa y sus deseos por el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Como le dije antes, hermano, eso no significa que usted no trabaje. Eso no significa que Dios te bendiga porque Dios también bendice. Ecclesiastes 2, 26, dice al hombre que le agrada a Dios, le da sabiduría, ciencia y gozo. Y al pecador, le da el trabajo de recoger y de amontonar para dárselo al que agrada a Dios. Aleluya. Al final, todo lo que te rodea fue hecho para usted. No para el vecino, para usted, a los hijos de Dios. A su nombre. Pero a veces la gente cae en ese círculo. Se dejen volver en la forma de vida de ellos, en la manera de vivir de ellos. Si la vida dice en Santiago 4, 4, o almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es qué? Enemistad contra Dios. Y todo aquel que se haga amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y ningún enemigo de Dios va a entrar al cielo. Dios no está dispuesto a compartirlo a usted. Aunque a veces la gente cree que puede dividir su vida entre el mundo y Dios. No, hermano. No se puede dividir. No se puede servir a dos señores. Usted elige quién va a servir. Y si vas a servir a Dios, sírvele bien. Si vas a servir a Dios, sírvele como Él quiere que le sirvas. A su nombre. Alábalo porque es mi hermano. Aleluya. Gloria a Dios. Otra de las cosas que tenemos que tener presente. Ay, Dios. Otra de las cosas que tenemos que tener presentes es que al primer grupo no le hicieron caso. Al segundo grupo lo mataron que son los profetas de Dios que venían con la palabra de Jehová y los salieron asesinando. y al tercer grupo hermano ya los mataron hicieron con ellos lo que quisieron y luego Dios soltó sus ejércitos. ¿Sabe una cosa en Apocalipsis? Así como habla de la boda del cordero también habla de los ejércitos de Dios. Habla de las langostas que están en el pozo del abismo. Habla de los caballos preparados para la guerra que están debajo del éufra de 200 millones que son ángeles destructores que van a barrer con todo lo que queda en esta tierra cuando llega el momento. ¿Quiénes se van a la boda? Sus hijos. ¿Quiénes se van a la boda? Los que están preparados los que están vestidos de blanco. Ahora mire el ejemplo que da el padre de la fiesta. Dice que entra a la fiesta y encuentra un tipo que no está vestido para bodas y le pregunta ¿Y tú cómo entraste aquí? Y él calladito en odesión y entonces el rey dijo atarle de pies y manos y echarle fuera las tinieblas donde es el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué hermanos? Porque la Biblia dice claramente en Apocalipsis 19 de 8 que a usted a la esposa del cordero se le ha dado vestirse de lino finísimo para la boda si usted no va a entrar como está vestido usted va a entrar con un vestido blanco hermoso del lino finísimo ¿Qué es el lino finísimo? La Biblia dice son las acciones justas de los santos quiere decir no hablamos del conocimiento sino de la parte práctica del evangelio como dice Romanos 2 13 no son los oidores de la ley los justos ante Dios sino los hacedores de la ley serán justificados quiere decir los que viven la palabra los que practican la palabra usted no tiene tiempo de evangelizar usted no tiene tiempo de orar usted no tiene tiempo de buscar de Dios entonces no importa cuántos años te sientes en una silla calentarla simplemente no vas a estar preparado para ese día porque ese día Dios va a recoger a los que están vestidos de lino finísimo los que tienen vestiduras blancas y las han lavado en la sangre del cordero y por eso claramente dice hermanos que sacaron aquel hombre que estaba en la fiesta porque nadie que esté con una vestidura que no esté apropiada para aquel día de boda va a entrar a ese lugar Dios nos ha dado una vida entera para prepararnos hermanos prepárese prepárese para ese día mire a su alrededor mire los problemas en Chile en Colombia en Ecuador en Bolivia mire los problemas en Argentina oye hermano alguna vez vio todo junto si de vez en cuando había algún problema en algún país pero nunca se juntaron todos los problemas en un día y eso va a empeorar y mire los climas y mire los cambios y mire como se ha quemado el pulmón del planeta y mire los incendios en los bosques y mire la tala de los árboles indiscriminadas y todo lo que está pasando y la violencia y las calles asesinadas que usted cree que aquí no mata eso feo váyase a Argentina porque no va a Brasil hermanos matan asesinan acribillan sicarios le roban un celular y le meten balde la cabeza le disparan hasta por no tener plata le van a robar y como no le encuentra plata por mí se le meten un balazo imagínese hasta dónde llegó eso y eso es en todas partes y va a empeorar porque dice la maldad se multiplicará y el amor de muchos se enfriará porque la venida del Señor está pronta la venida de Cristo está cerca y lo que el hombre tiene en vez de estar pensando en otras cosas es de prepararse para aquel día en vez de estar pensando en cosas que no aprovechan está pensando que es el tiempo de estar preparados para aquel día especial de Dios a su nombre dele palmas al Señor alábalo porque vive es lo que la Biblia nos está enseñando hermanos es lo que nos hace entender y lo que nos está haciendo comprender también a través de su palabra mire lo que le digo dice la palabra de Dios hermanos en Apocalipsis 19 y 8 se le ha concedido que se vista del hino fino que son las acciones justas de los santos porque Dios con ellos va a ser las bodas del Cordero amén iglesia y cuánto quieren estar en ese lugar aquel día cuánto quieren estar preparados para aquel día cuánto quieren que el Señor ese día le llame a su presencia hermanos dice Mateo 12 26 de que le ganara al hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma de que le vale como dice Job 1 21 desnudo vine al mundo y desnudo volveré ahora usted se dedica toda una vida a amontonar bienes a extender su granero a hacer crecer sus empresas hacer todo lo que usted cree que es importante y descuida lo más valioso hermanos se pueden hacer ambas cosas sin tener que descuidar a Dios se puede trabajar se puede ser de bendición para la obra de Dios y se puede servir a Dios con todo nuestro corazón porque eso es lo que Dios quiere amén iglesia cuánto quieren ser parte de esa bodas cuánto quieren estar ahí aquel día a su nombre dele palmas fuertes al rey de reyes y señor de señores toda la gloria y la honra sea para él gracias vamos a invitar que se pongan de pie hermanos un momento cuánto lo visitan por primera vez que no sean cristianos yo le pido que levanten sus manos cuánto lo visitan por primera vez hermanos que todavía no hayan recibido Jesús ¿hay alguien? ¿alguien que está aquí por primera vez? ¿sí? levante su mano no tenga vergüenza hermano mire ¿sabe qué? esto es importante porque para que nosotros podamos estar en esas bodas tenemos que tener a Jesús en nuestro corazón al aceptar a Jesús como Señor y Salvador es que nos convertimos en sus hijos no antes la gente dice todos somos hijos de Dios por eso no es cierto hijos de Dios son aquellos que le aceptaron como Señor y Salvador ¿amén iglesia? hijos de Dios son aquellos que le han recibido al Señor como su Salvador ¿cuánto nos visitan esta noche que no han recibido a Jesús todavía? levante su mano para que pueda estar su nombre en el libro de la vida ¿alguien? ¿no? amén entonces vamos a voy a bajar un momento para poder orar también por los que están más de salud gracias